Nelson Godori se presentó como nuevo ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad desconocen a ese ejecutivo. Manifestaron que para el sector continuará siendo el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera, quien fue elegido orgánicamente. Los cinco nosotros coordinamos, no hay, ustedes lo saben, son CSU-CB, Bartolinas, Interculturales, Conamáxido, por supuesto las personas que están en otro lado, para nosotros no hay, no hay dos. Eso teníamos que ver a los hermanos de la CSU-CB, nosotros somos la Confederación de Mujeres de Bolivia, pero sin embargo viendo la situación, eso es un paralelo. El ejecutivo hasta el momento que van preparando su convocatoria para el Congreso es el hermano que es de Santa Cruz. Entonces el Godori es autoproclamado, incluso desconocido de sus bases, no sé si lo saben, pero sin embargo nosotros desconocemos. La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales manifestó que orgánicamente este dirigente Godori no es reconocido por sus bases, por lo cual manifestaron que continuarán trabajando junto a Jacinto Herrera, ejecutivo de ese ente matriz. En cuanto a la CSU-CB hay un ejecutivo también, es reconocido a nivel orgánicamente, el compañero Jacinto Herrera, ellos manejan, tienen sus estatus, reglamentos, y nosotros estamos coordinando con su ejecutivo, con todo su comité ejecutivo. El Pacto de Unidad es conformada por la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, además de las Mujeres Campesinas Bartolinas Ciza, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales con la MAC Bolivia, quienes desconocen a ese ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!